Cumpleaños de los Santos Atáque, cumpleaños de los Santos Atáque, cumpleaños de los Santos Atáque, cumpleaños de los Santos Atáque. Es un honor pasarlo aquí con vosotros y es el primer día de una larga semana que nos espera y espero que podamos ganar este partido y pasar a las semifinales y a la final. Al final estar aquí independientemente de que sea tu cumpleaños ya es un honor y celebrarlo aquí con mis compañeros, todo el staff, todos los ayudantes, pues la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí y celebrarlo con ellos y es un placer estar aquí. Es verdad que se han pasado un poco algunos, pero nada, siempre toca pasito cuando es tu cumpleaños o cuando estás en el equipo, pues cuando ahí te convocan con la selección, pues también nos tocó el otro día pasar a Pedrosa y a Óscar y a mí. Pero bueno, siempre es un placer que sea por esa noticia y como hoy, pues por tu cumpleaños, porque espero que se cumpla, que podamos llegar muy lejos, conseguir el objetivo y al final puedes intentar hacerlo lo mejor posible para ser campeón. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos y un abrazo muy grande.